No es el primer pedido realizado en contra de Andrés Jalil alias El Tronco, hermano del gobernador de la provincia, sino que ya se realizaron pedidos anteriores. Hay un pedido de un querellante tucumano donde se solicita expresamente que se investigue a Andrés Jalil por presunto lavado de activos. Hay un pedido nuestro del mes de mayo, ya hace prácticamente seis meses, donde se pide que se investigue a Andrés Jalil. Y no se investigó absolutamente nada. Entonces, este pedido lleva a determinar cuál fue en definitiva la participación que tuvo Andrés Jalil dentro de la empresa. Era socio, el dinero que invertía era de él, era un posero, era dinero en blanco, dinero en negro, era dinero que provenía o no provenía de algún hecho ilícito. Eso es lo que queremos determinar. Entonces, para eso no somos nosotros quienes determinamos, sino es la justicia. Por eso hacemos los pedidos a la justicia y es esa misma justicia que desde el mes de junio hay escritos nuestros que no han resuelto. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos realizamos? ¿Hay algún tipo de preferencia en relación a las personas que se investigan? O sea, ¿se investiga a unos sí y a otros no? Nosotros queremos que se investigue absolutamente todo, porque para llegar a la verdad objetiva de semejante causa que dejó a tantísimas personas en la ruina, debe investigarse todo. Y acá no debe tener coronita nadie. Nosotros pedimos también que el gobernador de la provincia vaya como testigo. Al ser gobernador de la provincia, él puede brindar su testimonio por escrito. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Ante esa situación salió el doctor Luciano Roja tratándonos con una serie de improperios. El juzgado federal sorprendentemente repitió los improperios de Roja en un decreto. Eso no se vio jamás en el desempeño de nuestra profesión. Es decir, los insultos propinados por Roja, defensor de un presunto posero delincuente, de un presunto delincuente como Pablo Olmi, eso que puso en el escrito Roja lo repitió el juez Contrera en su decreto. Obviamente hicimos la presentación pertinente ante la Cámara Federal de Tucumán para que tome las medidas que deba tomar en contra del doctor Contrera. Doctor, en la investigación de usted, en su querella, ¿qué papel jugaba esta persona? Estamos hablando de Andrés Jalil, teniendo en cuenta el informe de la UIF que trascendió en las últimas horas. Y el papel de Jalil resta investigar si es que efectivamente era un socio, si era solamente un inversor, si era un posero. Esa investigación debe llevarla adelante la Fiscalía Federal. Entonces, al ver la pasividad que tiene la Fiscalía Federal a cargo del doctor Santos Reynoso, somos nosotros los querellantes de nuestro rol quienes debemos defender los intereses de la sociedad. Nosotros defendemos los intereses de nuestros clientes, que son más de 800. El Fiscal Federal cobra un sueldo mensual para defender los intereses de toda la sociedad. Entonces vemos que esos intereses, en una gran medida, no están siendo defendidos. ¿Por qué? Porque personas con el caudal económico y el caudal de poder, al ser hermano del gobernador Catamarca sabe lo que significa el apellido Jalil, entonces debe ser investigado. Ahí hay un edificio donde pedimos que se investigue si ese edificio fue comprado con dinero de Ademar, un edificio que aparentemente podría costar más de un millón de dólares. Entonces, ¿de dónde le venía la plata al tronco, aparte de sus actividades empresariales? El tronco Jalil ganó dinero con Ademar, con el RTE, todo eso resta investigar. Y esto no se va a quedar solamente en la causa Ademar, también en la causa RTE Inversión. Doctor, ¿de qué edificio estamos hablando? ¿Cuál es la información que nos puede comentar? Bueno, en relación a los pedidos que hemos efectuado ante la justicia, hemos solicitado el secreto del sumario, que ni lo leyeron en nuestro escrito, pero debemos ser prudentes en relación a dar datos concretos, porque también se han pedido otras medidas de mayor intensidad, y en el transcurso de las horas se van a pedir más medidas, no solo a ese domicilio, sino a otros más. Usted acaba de mencionar una cifra cercana al millón de dólares. Claro, cercana al millón de dólares es lo que tenemos la información que habría costado ese edificio. Ahora la pregunta nuestra es, ¿el tronco Jalil desde cuándo ponía plata en Ademar? ¿El tronco Jalil qué plata manejaba? ¿Plata de él? ¿Era dinero blanco? ¿Era dinero negro? ¿Era dinero de algunos funcionarios? ¿De quién era el dinero? ¿Qué compró el tronco Jalil con ese dinero? Pero, ¿saben ustedes? ¿Sabe ya la justicia? Ya pasaron ocho meses de investigación. Todos hemos visto, todos estamos viendo y somos conscientes de la relación carnal que tenía Jalil con Ademar Bakchiani. Hoy el único perejil que está preso es Ademar. ¿Y por qué digo perejil? Porque hay otras personas que tuvieron una participación activa, como ser Blasa, Roca y otros más, que están tranquilamente en su casa o paseándose por las calles de Catamarca, llenos de dinero y de fortuna, dinero que es de la gente. Es un informe confidencial, deben resguardarse cierto aspecto, al efecto, pero efectivamente todo lo que haga a determinar cuáles son las propiedades, los montos manejados por este sujeto, por este presunto cometedor de delito, presunto posero, debe ser investigado por la justicia en profundidad con los elementos que ya tiene la justicia. Entonces lo que a nosotros nos sorprende y nos preocupa es que la justicia, teniendo los elementos, no haga lo que debe hacer. ¿Le sorprende las implicancias políticas que estás teniendo en este tema de Ademar Capital? Por ejemplo, también ya fue llamado indagatoria Mariano Manzi, dirigente de la oposición en Catamarca. ¿Le sorprende esto? ¿Y cómo me va a sorprender si el día 2 de marzo nosotros ya lo mencionamos para que se lo investigue Mariano Manzi y no nos dieron ni bolilla? O sea, en marzo, el 2 de marzo nosotros ya pedimos que se investigue también a Mariano Manzi y cuando aparece como arrepentido, bla, un presunto delincuente procesado, ahí recién se van a investigarlo a Manzi, después que han pasado 7 u 8 meses. Eso nos sorprende y tampoco nos va a sorprender las medidas que seguramente vamos a pedir contra muchísimas más personas porque acá no se termina ni en Manzi ni en el tronco Jalil. Vaya y hable con cualquier catamarqueño y cualquier catamarqueño le va a decir que prácticamente era impresionante la cantidad de funcionarios y gente vinculada al poder que tenía plata. Hoy están mudos, ¿por qué? Porque el mismo gobernador de la provincia dijo que si él se enteraba que algún funcionario había puesto plata, lo iba prácticamente a despedir. ¿En qué punto está la causa, doctor? Y mire, si vamos a hablar en términos automovilísticos, estaría en un punto muerto. ¿Por qué? Porque prácticamente ha pasado a tener un protagonismo total, la quiebra, como si fuera que la quiebra vino a salvar el patrimonio de todos los catamarqueños. En la quiebra va a cobrar un 1% si es que cobran, con algunos televisores, una que otra heladera y quizá un sillón que encuentren. Pero el dinero grande, el dinero potente, lo tienen a nuestro criterio, Blas, Zarroca, Los Poceros y Ademar Bacchiani. Y bueno, a Ademar Bacchiani ya nos hartamos de pedir, la defensa pidió y nosotros acompañamos que le den la posibilidad directa de que pueda tener una domiciliaria en los efectos de proceder a los pagos y dicen no, primero la verificación. Hubo una verificación de 58 millones de dólares, no le dieron bolilla. Hubo otra que viene y dice que tiene 58 mil dólares. Viene el fiscal Santo Reynoso y te dice que si llegan a encontrar plata, pase a las arcas o a una cuenta judicial. Entonces, ¿le están dando realmente la posibilidad de Bacchiani que pague? Es el único que está preso, el único que no tiene acceso a celulares y el único tipo que hasta el día de hoy no ha tenido ningún tipo de posibilidad de efectivamente acceder a proceder a pagos a la gente. Doctor, para cerrar la nota, usted había manifestado que le daba un plazo, en este caso a la defensa de Bacchiani, de hasta los primeros días de noviembre para retomar los pagos. Esto hasta el momento no pasó. Hasta el 1 de noviembre dimos plazo nosotros para esperar por si existía o no existía esperanza. Y esa esperanza todavía existe según nuestros criterios, según lo que hablamos con el doctor Retamoso y según lo que dice permanentemente a su cliente el señor Bacchiani. ¿Qué dice Bacchiani? Yo quiero pagar, tengo la plata para pagar, pero él lo que no quiere es tener las ciertas limitaciones que son, por ejemplo, el estar en Miraflores y no poder desde ahí tener acceso a celular. Entonces, ¿cómo va a pagar un tipo que se dedica efectivamente al tradeo sin tener acceso a los aparatos electrónicos? Y otra cosa, el Bitcoin bajó de 68 mil dólares a 16 o 15 mil dólares que está ahora. La pregunta es la siguiente. En las verificaciones decían, queremos saber la procedencia del dinero. Bueno, yo les doy una respuesta a esa duda. La procedencia del dinero es el dinero de los catamarqueños, dinero de los cordobeses, dinero... De ahí es la plata. La plata a Bacchiani no le vino del aire, se la dio la gente. Esa plata hoy está presa dentro de un sistema que no lo maneja nadie más que él y no le dan la posibilidad de que pueda manejarlo. La plata a Bacchiani no le dan la posibilidad de que pueda manejarlo.